Música El Museo de la Memoria es un museo de la ciudad de Montevideo con una génesis en las organizaciones sociales que venían luchando, trabajando por conocer la verdad, por conocer y realizar la justicia. El museo mismo es un producto de esa lucha social. En el marco de las luchas sociales se empieza a manejar todavía en forma confusa la creación de un museo de la memoria, hasta que la Intendencia de Montevideo abre esa posibilidad, convoca a las organizaciones sociales y ante esa convocatoria se empieza a trabajar en forma concreta para llegar a un producto concreto. Y así, en el 2007, luego de un trabajo conjunto, que participan una diversidad grande de organizaciones, desde las centrales obreras, el grupo de familiares detenidos desaparecidos. La misión del museo es crear un espacio de la ciudad de Montevideo para la promoción de los derechos humanos y la memoria de la lucha por la libertad, la democracia y la justicia social, entendiéndolos como conceptos culturales en permanente construcción. Y en la visión se expresa que el Museo de la Memoria responde a la necesidad de simbolizar la historia del golpe de Estado en el país para que nunca más se vuelva a repetir. El Museo de la Memoria se concibe como una institución donde desarrollar múltiples actividades que promuevan el sentido crítico y la reflexión sobre la sociedad donde vivimos, en tanto que los genocidios y el terrorismo de Estado son expresiones de nuestra civilización. Es decir, que la consigna del nunca más tiene implícito la posibilidad de repetición. Y nos aparece la relación inmediata con la museología crítica, la nueva museología que concibe entonces al museo mismo como un espacio de conflicto. Tenemos que estar abiertos a esa diversidad de memorias y al conflicto que se van a generar en la explicitación de diversas memorias. El museo entonces es zona de conflicto. Decimos que el patrimonio central del Museo de la Memoria son los valores que se levantaron en las luchas sociales, en las luchas políticas, los valores que siguen vigentes hasta el día de hoy. Y eso que es un patrimonio intangible, lo hacemos realidad o existe o está presente en los elementos tangibles que tenemos y que construimos. Y ahí hacemos énfasis en la construcción de elementos, objetos, testimonios, obras que sean el soporte de la memoria. Y que esa diversidad de significados tiene que estar atravesada o expresada por la comunidad interpretativa que rodea y sostiene al museo. La elaboración del mismo guión museológico parte del trabajo conjunto con las organizaciones sociales. El centro, digamos, o el eje metodológico que llevamos adelante en las diversas acciones es la construcción, propiciar la construcción de la memoria por las propias personas. En ese sentido, uno de los mecanismos son las exposiciones temporales, en la cual, ahí decimos que es un museo abierto, anualmente se hacen los llamados a proyectos dispositivos y acciones artísticas, en el cual el museo abre sus puertas a propuestas de diverso tipo que vengan de la sociedad. Finalmente, nos ha sucedido también que tenemos una suerte como de extensión del campo patrimonial. Un museo que surge con una idea de trabajar la historia reciente, empieza como a extenderse en el tiempo, ¿no? Y empieza a abarcar también otros periodos históricos donde se empiezan a relacionar otros momentos de autoritarismo en el país, en el Uruguay. Y también hay una extensión espacial hacia otros campos, ¿no? Es decir, por ejemplo, la comunidad afro-uruguaya se empieza a acercar al museo porque viene con toda la historia de la esclavitud como una gran violación de los derechos humanos, que en Uruguay no estaba tomado ningún centro cultural, ningún museo específico que haya sobre el tema de la esclavitud. Entonces, empieza a ver también como una extensión de ese campo patrimonial hacia otros aspectos que los propios protagonistas, en este caso los afrodescendientes, ven esa relación directa que tiene en su propia historia con lo que es un museo de la memoria dedicado al tema de la promoción de los derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.